Oye, es contigo mismo que quiero hablar Espera ahora mismo allí donde tú estás Por favor, escucha lo que voy a decir Oye, yo no te conozco, mi querido hermano Pero Dios observa tu mente y corazón Y me mando aquí para hablar con usted Para empezar, no diga nunca más que tú apenas puedes Hasta en grano de arena tú te comparas Más tú vales, mucho vales más que eso Tú es tu valor Te has pasado toda plata, oro y diamante Hermano, no te olvides que eres importante Tu vida fue comprado por la sangre de Cristo Usted es la semejanza pura de nuestro Dios vivo Yo miro en tu rostro y puedo ver el brillo Tú fuiste elegido para hacer salir luz Usted es un proyecto santo de un Dios fiel Hijo de Jehová, heredero del cielo Hermano mismo de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Hoy, yo no te conozco, mi querido hermano Pero Dios observa tu mente y corazón Y me mando aquí para hablar con usted Para empezar, no diga nunca más que tú apenas puedes Hasta en grano de arena tú te comparas Más tú vales, mucho vales más que eso Tú es tu valor Te has pasado toda plata, oro y diamante Hermano, no te olvides que eres importante Tu vida fue comprado por la sangre de Cristo Usted es la semejanza pura de nuestro Dios vivo Yo miro en tu rostro y puedo ver el brillo Tú fuiste elegido para hacer salir luz Usted es un proyecto santo de un Dios fiel Hijo de Jehová, heredero del cielo Hermano mismo de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús El día ya estaba terminando Y Josué ahí estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Mas él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez en la oración vos fueras día Señor, tú hiciste la noche y el día Ahora Dios te escucha a mi voz No dejes de vaya a oscurecer Será difícil de poder vencer Para el tiempo ahora, mi Señor La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara un pueblo fiel Un pueblo fiel Que cuando distrae esa ventaja El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer El día de este cielo Dios va a defender Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha en victoria Porque Dios tiene el poder Porque Dios tiene el poder El poder El gloria del cielo va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Tú estarás seguro Hacia el frente Y ahí la victoria Tú conseguirás La promesa ya fue hecha Que usted toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La fe dejó su huevo Vio los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara un pueblo fiel Y en cuanto a Israel estaba en guerra Un golpe de tubo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando Cuando la gloria del Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer El día de este cielo Dios va a defender Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha en victoria Porque Dios tiene el poder El gracioso de los cielos va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Tú estarás seguro Hacia el frente Y ahí la victoria Tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La promesa ya fue hecha Por tu muerte allá en la cruz Jesús te adoraré Por la sangre derramada Por el velo que fue partida Te adoraré Por el privilegio de estar aquí Por poder alzar mi voz y así alabarte Por sentir tu presencia Y por la certeza de tu existencia Te adoraré Por tu santo espíritu que vive en mí Por tu gran amor que no tiene fin Te adoraré Por inspirarme a los versos y la canción Por cantarte a ti y sentir tu unción Te adoraré Te adoraré Señor una vez más Te adoraré Fui creado para adorar y te adoraré Soy adorador Fui así un elegido Entonces adoraré Te adoraré Señor una vez más Señor una vez más Te adoraré Fui creado para adorar y te adoraré Soy adorador Soy adorador Fui así un elegido Entonces adoraré Nada me hará callar Te adoraré Tú estás en mi ser Te adoraré Y aunque me quitara a mí la vida Atosladarme en el cielo Te adoraré Nada me hará callar Te adoraré Tú estás en mi ser Te adoraré Y aunque me quitara a mí la vida Atosladarme en el cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuando llegare en el cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuando llegare en el cielo Te adoraré Por tu santo espíritu Tú que vive en mí Por tu gran amor Que no tiene fin Te adoraré Por inspirarme a los versos Y la canción Por cantarte a ti Y sentir función Te adoraré Te adoraré Señor una vez más Te adoraré Fui creado para adorar Y te adoraré Soy adorador Fui así un elegido Entonces adoraré Te adoraré Señor una vez más Te adoraré Fui creado para adorar Y te adoraré Soy adoraré Soy adorador Soy adorador Fui así un elegido Entonces adoraré Nada me hará callar Te adoraré Te adoraré Tú estás en mi ser Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuando llegare En el cielo Yo te adoraré. El hombre sin Dios no tiene alegría en su corazón. Pagando en el mundo sin tener dirección. Es una vida vacía sin paz en tu corazón. Y sale a buscar la felicidad y no encuentra nada. Sufriendo tan solo en las madrugadas. Mas su compañera en su alma cansada. Hoy te quiero decir que para tus problemas existe una salida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si te entregas a Él, Él te dará la salida. La salida para la alegría está a tu lado. Jesús te perdona, borrará tus pecados. Y una nueva vida usted vivirá. Él está con los brazos abiertos. Este es el momento en que Dios te está llamando. Ven a Él, ya no tardes. El hombre sin Dios no tiene alegría en su corazón. Pagando en el mundo sin tener dirección. Es una vida vacía sin paz en tu corazón. Y sale a buscar la felicidad y no encuentra nada. Él está sufriendo tan solo en las madrugadas. Más su compañera en su alma cansada. Hoy te quiero decir que para tus problemas existe una salida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si te entregas a Él, Él te dará la salida. La salida para la alegría está a tu lado. Jesús te perdona, borrará tus pecados. Y una nueva vida usted vivirá. Él está con los brazos abiertos. Este es el momento en que Dios te está llamando. Ven a Él, ya no tardes. Y toda tu vida cambiará para siempre. Tu llanto hasta puede durar una noche entera. Más después toda la alegría tendrá por la mañana. Esa angustia que sólo Él sabe que está dentro de usted. Dios va a remover, Dios lo quitará. Él conoce todo por detalle lo que vive sufriendo. Y te mira por las madrugadas llorando solo. Tu clamor llega hasta su trono y viene de ti a socorrerte. Tú eres un corazón levantado por Dios. Y te mira por insistirá. Sí y le Brutos de un corazón sufrido, que se siente sin ningún favor. Lágrimas de un creyente luchador, lágrimas de alguien que se enterró, lágrimas que dañaba tu rostro, hoy Dios trae en tu voz. No puede parar de llorar porque, que usted o yo iba a resolver, tan solo recuerda que después de la tormenta, el sol brillará otra vez. Puede parar de llorar porque, Dios trae la bendición para usted, tu llanto durará una noche, paz, la alegría vendrá al amanecer. Él conoce todo por detalle lo que vive sufriendo, y tendría por las valluladas llorando solo. Tu clamor llega hasta su plomo, que viene de prisa socorrente. Tú eres un corazón, levantado por Dios, por su espía. Lágrimas que sale del corazón, lágrimas que cubren tu rostro, Brutos de un corazón sufrido, que se siente sin ningún favor. Lágrimas que se enterró, lágrimas que dañaba tu rostro, hoy Dios trae en tu voz. Puede parar de llorar porque, que usted o yo iba a resolver, tan solo recuerda que después de la tormenta, el sol brillará otra vez. Puede parar de llorar porque, Dios trae la bendición para usted, tu llanto durará una noche, paz, la alegría vendrá al amanecer. Tu llanto durará una noche, paz, la alegría vendrá al amanecer. Hablaron para ti que todo ya acabó, que las pruebas te venció y Dios te abandonó. Mas la promesa no tiene plazo limitado, mensaje negativo no viene de Dios. No aceptes tu derrota y no te desesperes, espere en el Señor y no alargue tu cruz. La última palabra no viene del médico, ni de un abogado, más viene de Jesús. La última palabra no viene del médico, ni de un abogado, más viene de Jesús. Usted ora todo el tiempo y en toda hora, usted ora y usted dice porque Dios demora. Mi hermano en la angustia, Dios quien te socorra, él ya preparó el momento para tu victoria. Hasta todos tus amigos miraron tus pruebas y te dicen con certeza que no vencerá. Dios promete y no olvide que él es fiel. Agarra tu milagro, la victoria llegó. La victoria llegó, la victoria llegó. Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió. Llegó, llegó. Llegó el tiempo de cantar y el llanto ya pasó. Llegó, llegó. Llegó la prosperidad, la miseria acabó. Llegó, llegó. Dios entró con providencia, la victoria llegó. No aceptes tu derrota y no te desespere. Espere en el Señor y no alargue tu cruz. La última palabra no viene del médico, ni de un abogado, más viene de Jesús. La última palabra no viene del médico, ni de un abogado, más viene de Jesús. Dios te ora todo el tiempo y en toda hora. Dios te ora y usted dice porque Dios te mora. Mi hermano en la angustia y es quien te socorra. Él ya preparó el momento para tu victoria. Hasta todos tus amigos miraron tus pruebas y te dicen con certeza que no vencerá. Dios promete y no olvide que él es fiel. Agárrate un milagro y la victoria llegó. La victoria llegó. La victoria llegó. Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió. Llegó, llegó. Llegó el tiempo de cantar y el llanto ya pasó. Llegó, llegó. Llegó la prosperidad, la miseria acabó. Llegó y llegó. Dios entró con providencia, la victoria llegó. La victoria llegó. La victoria llegó. Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió. Llegó, llegó. Llegó el tiempo de cantar y el llanto ya pasó. Llegó, llegó. Llegó la prosperidad, la miseria acabó. Llegó y llegó. Dios entró con providencia, la victoria llegó. La victoria llegó. La victoria llegó. La victoria llegó. Y llegó. Ella vino sabiendo que él estaba haciendo milagros en la región Ella estaba sufriendo y aún así ella lo salió siguiendo con la multitud Ella era empujada, humillada y discriminada, más pensaba así Si yo llegase hasta él y lo pudiese tocar, con certeza habría un milagro en mí Ella había gastado casi todo con la medicina y nada resolví Hoy es mi día, más cuando Jesús a ese lugar llegó Ella buscó fuerza y entonces gritó, hoy es mi día Ella llegó llorando y salió sangriendo, su nostro abatido Luego se alegró, estaba su cuerpo muy disminuido Más la virtud de él, su cuerpo restauró, fue él quien tomó el barro e hizo al ser humano Su resultado nunca engaña, puedes creer en él Si la dolencia llega, viene causando daño Su virtud quema y cura toda enfermedad Cuando él hace algún trasplante no hay restricción Y de este lugar, hoy él no va a salir Esta multitud es porque está también pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Ella llegó llorando y salió sangriendo, su nostro abatido Luego se alegró, estaba su cuerpo muy disminuido Más la virtud de él, su cuerpo restauró, fue él quien tomó el barro e hizo al ser humano Su resultado nunca engaña, puedes creer en él Si la dolencia llega, viene causando daño Su virtud quema y cura toda enfermedad Cuando él hace algún trasplante no hay restricción Y de este lugar, hoy él no va a salir Esta multitud es porque está también pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Está pasando aquí, hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Está pasando aquí, hoy su milagro va a acontecer ¿Por qué Jesús maravilloso está pasando aquí? Reciban ahí Jesús maravilloso está pasando aquí Cuando todos mis temores ya no caben más en mí Cuando el cielo es de bronce y parece que es el fin Cuando el viento está muy fuerte y el mar no se quiere calmar Cuando las horas del reloj se tarda mucho en pasar Muchas veces no consigo Dios tus planes comprender Más prefiero confiar sin entender Yo creo en ti Yo creo en ti Yo miro hacia ti Y espero en ti Cuando tú sientas temores a tu lado yo estoy Y es bueno que lo sepas que yo siento tu dolor Nunca nunca te olvides que al mar puedo calmar Y que en el momento cierto la victoria llegará Ese tiempo es necesario para poder madurar Y después hay cosas nuevas para ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Confía en mí Confía en mí Comienza a sonreír Lo que yo tengo es tu dolor Pues solo yo sé Pues solo yo sé Solo yo sé En el mañana Por eso recibe mi abrazo Pues de tu vida cuido yo Yo cuido de ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Confía, confía, confía en mí Comienza a sonreír Comienza a sonreír Comienza a sonreír Yo cuido de ti 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 Confía, confía, confía en mí Confía, confía, confía en mí Comienza a sonreír En mí, confía, confía, confía en mí Yo cuido de ti Yo sé cómo es Cuando alguien está en medio del valle En medio de las pruebas El día parece tan largo Y dentro del pecho de ese alguien El corazón llora Yo sé cómo es De repente un día tan lindo Se torna en noche Y aquel que te va a estar en medio del valle Y cuando en el rostro de la gente Las lágrimas caen Las lágrimas caen Las lágrimas hablan Y es riesgo que las palabras más bonitas El valor de una lágrima sufrirán Solo Dios es el que consigue interpretar Las lágrimas hablan Mejor que la más linda poesía Mejor que la más linda poesía Con no hay ni más que las lindas Melodías Cuando la gente deja las lágrimas Hablar Deja las lágrimas caer Deja tu rostro bocal Dios entiende este lenguaje Él lo sabe De metal Deja las lágrimas caer Deja tu rostro bocal Dios conoce bien tu vida Y él te hizo por ella Yo sé cómo es De repente un día Camíndose por una noche Y aquel que te podía ayudar Te voy mirándote de lejos En cuanto en el rostro de la gente Las lágrimas caer Las lágrimas hablan Y es mismo que las palabras más bonitas El valor de una lágrima sufrirán Solo Dios es el que consigue interpretar Las lágrimas Las lágrimas hablan Mejor que la más linda poesía Con no hay ni más que las lindas Cuando la más linda poesía Cuando la gente deja las lágrimas Las lágrimas hablan Deja las lágrimas caer Deja tu rostro bocal Dios conoce bien tu vida Y él te hizo por ella No hay ni más que las lágrimas Deja tu rostro bocal Jesús estuvo aquí Ya resucitó María Magdalena María Magdalena Fue quien avisó Fue quien avisó A su discípulo amado Que Jesús resucitó Anduvo cuarenta días Con sus discípulos Enseñando la doctrina Que en el mismo Que en el mismo estaba escrito Fue la última palabra Que el Maestro Jesucristo Después subió al cielo Más allá del infinito Jesús estuvo aquí Ya resucitó Pues en la vida María Magdalena El ángel lo ordenó María Magdalena Fue quien avisó A su discípulo amado Que Jesús resucitó Anduvo cuarenta días Con sus discípulos Enseñando la doctrina Que en el mismo estaba escrito Fue la última palabra El Maestro Jesucristo Después murió al cielo Más allá del infinito Jesús estuvo aquí Ya resucitó Fue este cartera El ángel ordenó María Magdalena Fue quien avisó A su discípulo amado Que Jesús resucitó Que Jesús resucitó Que Jesús resucitó No, el aviso de Dios Que fue entregado a través De su siervo Noel No, no lo escucharon Cuando dijo que Dios Mandaría la lluvia Y destruiría la tierra Cuando dijo Abran Salir de Sodoma Y Gomorra Pues con fuego la destruiré Y nada sobre ellos caerá Y nada sobre ellos caerá Pues Dios está encima De todo Y con Dios no se puede jugar Oye Dios te está hablando Y nadie quiere oír Estamos predicando Y diciendo Que el fin se aproxima Más se están dando La espalda Oye Las montañas Se están derribando Y las casas derrumbando Familia siendo separado Por el dolor de la muerte Que ya muchos sufrieron Llevando sueños Llevando alegría Llevando proyectos Dios una vez más Se está hablando A través de la naturaleza Está aconteciendo Casi la misma historia Los ríos se desbordan Estás pasando calles Y todo se destruye La naturaleza gime Y entonces ya reacciona Provocando destrucción y muerte Y la gente no entiende Es la mano de Dios Ya no aguanta más El pecado del hombre Está llegando al límite De la paciencia de Dios Oye Dios está hablando Y nadie quiere oír Estamos predicando Y diciendo Que el fin se aproxima Más se están dando La espalda Oye Las montañas Están derribando Y las casas derrumbando Familia siendo separado Por el dolor de la muerte Que ya muchos sufrieron Llevando sueños Llevando alegría Llevando proyectos Dios una vez más Acción y muerte Y la gente no entiende Es la mano de Dios Ya no aguanta más El pecado del hombre Está llegando al límite De la paciencia de Dios El pecado del hombre Está llegando al límite De la paciencia de Dios Dicen que la vida Es amarga Pero no Pero no No lo es Cuando se cree en Dios Y dicen que la carga Es pesada Pero no No lo es Cuando la entregas A Dios Con tu fe en Jesús Y verás que fácil Sintes Compartir, vivir, amar Caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús Y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Y sin necesidad de estar Si pones tu fe en Jesús Si pones tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús Y verás que fácil es Compartir, vivir, amar Caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús Y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Y sin necesidad de estar Si pones tu fe en Jesús Si pones tu fe en Jesús Pero no Pero no No lo es Cuando caminas con Dios Y dicen que luchar es En vano Pero no No lo es Si luchas juntos con Dios Pon tu fe en Jesús Y verás que fácil es Compartir, vivir, amar Caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús Y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Y sin necesidad de estar Si pones tu fe en Jesús Si pones tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús Y verás que fácil es Compartir, vivir, amar Caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús Y verás que tú podrás Y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Y sin necesidad de estar Si pones tu fe en Jesús Si pones tu fe en Jesús ¡Oh! 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 En medio de la persecución, y las afrentas de Penina, Ana no paró. En medio de un mundo corrompido, y perseguido, Débora continuó. En medio de tantas aflicciones, y tantas piedras, Noemí perseveró. En medio de tanta soledad, y dificultades, Ruth siempre luchó. Todas esas mujeres, pasaron por tantas aflicciones, y no pararon. Rechazadas, sensible, angustiada, mas levantaron la cabeza, y eligieron marchar. La familia está perdida, mas yo voy a marchar. Matrimonio acabado, yo voy a marchar. Aunque mis hijos desviaron, yo voy a marchar. El caminero está vacío, yo voy a marchar. Aunque me siento angustiada, yo voy a marchar. No entendiendo nada, yo voy a marchar. ¿Quién va en mi frente a hacerle una duda? Mujer marcha. Mujer marcha. Entonces marcha. No pares de luchar esta pelea. Dios confía en ti, te va a exaltar. Esa vaina sabes, pares a la pelea. Mujer marcha. Entonces marcha. No pares de orar por esta casa. A partir de ahora el enemigo te va a respetar. Jesucristo en tu casa va a llegar. Mujer marcha. Entonces marcha. Jesús está contigo en esta causa. Si esta prueba tu logras superar. En el final usted va a triunfar. Todas estas mujeres pasaron por tantas aflicciones. Y no pararon. Rechazadas, sensible, angustiada. Mas levantaron la cabeza y eligieron marchar. La familia está perdida, mas yo voy a marchar. Matrimonio acabado, yo voy a marchar. Aunque mis hijos desviaron, yo voy a marchar. El cabelero está vacío, yo voy a marchar. Aunque me siento angustiada, yo voy a marchar. No entendiendo nada, yo voy a marchar. Quien va en mi frente a hacerle una duda? Mujer marcha. Entonces marcha. No pares de luchar esta pelea. Dios confía en ti. Te va a exaltar. Desembayas a espalizar a pelear. Mujer marcha. Entonces marcha. No pares de orar por esta casa. A partir de ahora el enemigo te va a respetar. Jesús Cristo en tu casa va a llegar. Mujer marcha. Entonces marcha. Jesús está contigo en esta causa. Si esta prueba tú lo vas a superar. En el final usted va a triunfar. Va a triunfar. Va a triunfar. Va a triunfar. De rodillas enfrentamos luchas. El enemigo intentó desanimarnos. No fue fácil. Tantas lágrimas. Derramadas para Dios aquí en este lugar. Muchas veces pensamos en desistir. Pero el Espíritu de Dios con su poder. Nos mostró que de rodillas no hay lucha. Que pueda resistir. No fue fácil. Tantas afrentas. Pero no tuvieron fuerzas para derribarnos. Nos unimos destruyendo diferencias. Para contar victoria hoy estamos aquí. De rodillas que le salvo no desiste. Prosigue hasta el fin. De rodillas el que pide recibe. Las puertas se abren. La providencia viene. De rodillas Dios resuelve problemas. Quita toda contienda. Y nos hace vencer. De rodillas no hay mal que decir. Esta potestad se rinde. La unción de Dios viene. De rodillas pedimos su gloria. Aclamamos a Dios y Él nos manda victoria. No fue fácil. Tantas afrentas. Pero no tuvieron fuerzas para derribarnos. Nos unimos destruyendo diferencias. Para contar victoria hoy estamos aquí. De rodillas que le salvo no desiste. Prosigue hasta el fin. De rodillas el que pide recibe. Las puertas se abren. La providencia viene. De rodillas Dios resuelve problemas. Quita toda contienda. Y nos hace vencer. De rodillas no hay mal que decir. Esta potestad se rinde. La unción de Dios viene. De rodillas. De rodillas. Pedimos su gloria. Aclamamos a Dios y Él nos manda victoria. De rodillas el que pide recibe. Las puertas se abren. La providencia viene. De rodillas Dios resuelve problemas. El que derribe. Y nos hace vencer. La providencia viene. De rodillas. No hay mal que decir. Esta potestad se rinde. La unción de Dios viene. De rodillas. La providencia viene. La providencia viene. Por la providencia viene. Y mil cosa de los pies. ¡Manda victoria! 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 ¡Manda! ¡Manda victoria! 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 ¡Manda victoria!